¡Oiga! ¡Topa! ¡Topa! ¡Eso es! ¡Qué bonito! ¡Vamos, primo! ¡Oiga! ¡Que viva Lima, viva mi patria! Hermosa tierra de promisión Ciudad adornada de tauromaquia De vivanderas y serenatas Hermosa es Lima, tu tradición ¡Que viva Lima, viva mi patria! Hermosa tierra de promisión Ciudad adornada de tauromaquia De vivanderas y serenatas Hermosa es Lima, tu tradición Por tus calles y portales Cual emblema de belleza El poeta en su lira se cantó Arrogante pasa la mujer limeña Derramando esa gracia que de España heredó Y en las noches cuando la ciudad descansa Las guitarras hacen su aparición Y se oyen las frioyas serenatas Que el canalista limeño le da brillo y emoción Y se oyen las frioyas serenatas Y se oyen las frioyas serenatas Que el canalista limeño le da brillo y emoción Eso es ¡Topa ahí! ¡Topa! 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 ¡Ajá! ¡Ay, ay! Salgo al altar de tu criollismo Tu bella pampa de Amancá Es donde embriagada es Es donde embriagado de patriotismo Tu bella pampa de Amancaes, donde embriagado de patriotismo, allí escuchamos todos los ritmos de nuestro folclor nacional. Por tus calles y portales, cual emblema de belleza, el poeta en su lira me cantó. Arrogante pasa la mujer limeña, derramando esa gracia que de España heredó. Y en los dones, cuando la ciudad descansa, las guitarras hacen su aparición. Y se oye en las criollas serenatas que el caráquista limeño le da brillo y emoción. Y se oye, y se oye en las criollas serenatas que el caráquista limeño le da brillo y emoción.